¿Qué es lo que estuvieron sacando? Temporada media rara, hay mucho bagre, poca corvina, pescadilla hubo a principio de temporada en enero, después desapareció, y congrio, raya, lenguado, o sea, pero hoy predominó el bagre. Andrés y Diego formaron parte de la excursión de pesca también. Sí, exactamente, con el Audaz 2, Jorjito. ¿Ya lo conocían anteriormente? Sí, ya nos marcamos con él. Contame, ¿cómo resultó la pesca? Muy buena, muy buena, la verdad, una linda experiencia, muy buena, acompañó el clima, todo, y Jorge, la verdad, una masa, una masa, un genio. ¿Qué sacaron? Bagres, congrio y corvina. Bueno, uno generalmente dice la corvina a la parrilla, pero por ejemplo el bagre, ¿cómo lo van a cocinar? La otra vez lo hicimos emparedado, muy bueno, muy rico, la verdad, un perejil, ajo, la receta del chef. Escalope, lo de espinaz, filet, riquísimo, comimos anoche porque ya nos embarcamos el domingo también con Jorge, hoy otra vez, y la verdad espectacular. Para la gente que no conoce la excursión de pesca, bueno, los chicos ya hablaron también por vos, pero para los que no conocen la excursión, y vos le tenés que contar, ¿qué características tiene? Mirá, nosotros se tienen, bueno, se anotan, hacen una reserva, y nosotros los citamos siete y media de la mañana, a las ocho ya estamos navegando, y estamos de regreso entre doce y media, doce, una a veces, depende cómo haya sido el pique. Y las características, bueno, el mar, depende cómo esté el mar, es si decidimos si entramos o no, para no correr riesgos. ¿Las reservas a qué número se pueden hacer? Se pueden hacer al 2257-546-661 o el 113-555-8156, y pueden ver las imágenes de la pesca en mi Facebook, que es Pesca con Jorge. Martín, contame entonces, por lo que veo, bastante pesado el cajón con el pescado que se trajeron, ¿no? Sí, la verdad que sí, una muy linda pesca, unos muy lindos bares que hace rato que no se da, se prestó hoy el mar para hacer una linda pesca, la verdad que todos los muchachos que fuimos a pescar, sacamos todo, bastante pescadito. ¿La primera vez que hace esa excursión de pesca? No, no, yo ya he participado en alguna otra excursión de pesca, acá en San Teresita es la primera vez, así que muy linda la experiencia, muy buena la atención, la verdad que para volver a repetir. ¿Ese es el mensaje de pescador a pescador entonces? Por supuesto, por supuesto, que es un deporte sano y lindo para despejar un poquito los momentos que se viven en este país. Gracias.